¿Cuándo llega el primer frente frío? Aunque las lluvias siguen azotando el país, en pocas semanas el clima cambiará y tendremos el primer frente frío. La temporada de lluvias ha beneficiado el campo en el país, pero también ha desatado el caos en la ciudad, donde las inundaciones afectan viviendas y colonias enteras. Si bien el periodo de lluvias comenzó el pasado 15 de mayo, de acuerdo con Humberto González Arroyo, director operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, aún faltan varias semanas para que tengamos frío. Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias seguirán hasta inicios de noviembre, aunque con menos intensidad, y podremos sentir el primer frente frío poco después de que inicie septiembre. Alejandra Méndez Quirón, coordinadora general de dicha institución, afirma que una vez comiencen los frentes fríos, estos nos acompañarán hasta mayo de 2025. Por otro lado, autoridades del Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno de México invitan a la ciudadanía a mantener las coladeras libres de basura que pueda obstruirlas, para evitar más inundaciones que afecten las realidades y principalmente su hogar y salud.